5 están puxando los de acá yo no sabía eso, los que no hubieran piqueado tal si, 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 están puxando ya están aquí cerca tenemos que tratar de tumbar a uno para salvarle a Jose no, no, piquea tú por arriba e intenta verlo míralo aquí árbol, árbol al frente mío tú un B1 tú un B1, son dos na más, busca el otro tiene que estar arriba derecha jugando a granada vente hay que jugar al agresivo porque si no míralo allá está bien bajito en una roca está bien bajito en una roca, revive o pelea conmigo está en una roca ahí al frente, esta no la próxima está bajito, vamos no puede ser no puede ser Bruce está bien bajito no puede ser 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 salte Zyru, salte están ahí en esas piedras ahí está aquí está no puede ser 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 Si, uno se devolvió el paquete y el otro está en las casas. Casa, segundo piso. Viró, viró, viró. Oh, por detrás, por detrás, por detrás. Más de uno, por detrás. Detrás de la casita de madera. Tira la frag, tira la frag. Detrás de la casita de madera. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Sigue corriendo por el círculo. Casita de madera va a salir, casita de madera va a salir. Tumbrele a la casita de madera, derecha mía. No, no es así. Solo, él salió al frente. Lo veo. Buena. Estoy llegando. ¿Dónde está el otro? Ya está muerto. Voy a pelear con ellos, Bruce. Cúrate. Dame, ya no cura. Claro. Curaste, curaste. Tumbe uno, Bruce. Voy, voy, voy. Dame, dame. El otro está a mi izquierda. Lo mate, Bruce. Estamos bendecidos, Bruce. Vente para acá. Vente para acá. No, fui yo. Casi tumbó uno. Están muertos, están muertos. Uy, están aquí ya. Espíralo ahí, está. Está bien cerca. Un poco a la izquierda de ustedes. Ese es el que tú dices que pucho. Vos tenemos que esperar, José, que no tienen granada. Lo estoy flanqueando de derecha. Lo tumbé. Maté al otro. Tengo dos tipos, Bruce. Estoy muerto. Necesito ayuda. Urgente. Voy, porque está bien. Lo tengo casi tumbado. Lo maté, lo maté. Uh. ¿Dónde está el otro? Uh. Los maté a los dos, Bruce. Me estoy curando. Está bailando, está bailando, está bailando. Está puchando izquierda, wide ahora. Por donde estoy yo, por donde estoy yo. Voy. Oh, hay más de uno, fuck. Yo pensaba que fuera ese mamá. Oh, ese. No, fuck. Yo pensaba que fuera el, el, el. ¿Dónde tumbaste? ¿Dónde tumbaste? La puerta. Arriba, segundo piso. Segundo piso, sí. Tiro otra a nadie. Buena. Yo tiré una para la izquierda y no. En el próximo cuarto, cuidado. Oh. A la derecha. A la derecha entrando. Dos, dos. Uy, gracias a Dios que tiene una Vector. Gracias a Dios. Quédate quieto, cabrón. Quédate quieto. Es tu séptimo, ¿no? Granada, granada, granada. Granada otra vez. Salte, salte. Estoy bailando izquierda. Vamos a tocar izquierda. Izquierda cerca. Tumbé uno. Derecha también, cabrón. Tumbé dos. Tengo uno aquí bien cerca conmigo. Al frente de mí. No, que hago, falta el de la derecha. No, que hago, falta el de la derecha. La leyenda de la E. Yo estoy muerto. No hay chance. No hay chance. Yo soy el target del mundo. ¿Está dentro, sapiado? Y aquí hay tres tipos. A mi derecha hay tres. Dejé que le dejó el maldito. Bueno, voy a pelear con esos tres tipos porque no hay más nada. Voy a tirarle bomber, man. Vamos. 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 Vamos al mar. ¿Y no se rió? Está más lejos el otro. Sí, son dos más al noreste mío. Son dos más. Increíble ese tipo. Se acerca, se acerca uno ya. La izquierda. No, no, no. No, no. Siéntate ahí, brother. ¿Qué es la donde estaban las casas? Mírale, mírale, está escuchando bueno. Sí, lo veo, pero ya no lo veo, bro. Son como tres. Tumbé uno. Y hay otro sazonadito. Le dimos duro. Entre medio de la primera y segunda casa. Ahí está, ahí está, ya. Dos, dos knock más. Tumbé a otro. Buena, Bruce. Arriba. Tiro granada arriba o no? No, está abajo uno y abajo y otro. Pero me voy a matar. Pichea, pichea. Ya tiré para arriba. Los maté. Tumbé dos arriba, tumbé dos arriba. Me estoy curando. Queda uno, ven. Voy para arriba, voy para arriba. Está arriba el tipo, sí. Está arriba. Vamos. Vamos, baby. Los de al otro lado casi me matan. Tirame un first aid si tienes. Tirame un first aid si tienes. No tengo. Ok. Voy a pegarme un poco porque no tengo visión. Ok, lo veo, lo veo. Si se duerme, me lo llevo. Me está apuntando a mí, lo puede tirar. Se cayó, se cayó. Madre mía. Ya me dejó sin cara. Tumbé uno, tumbé uno de... El otro está ahí. Tumbé uno de él. Pero hay dos tipos mirándonos de más atrás, ¿oíste? Sí, ya me quedé. Hay dos tipos mirándonos de más atrás. Tumbé, tumbé otra vez en el jeep. Escucha a alguien. Lo maté, lo maté, lo maté. Estoy llegando a ver si... Le van a tirar al gringo. Míralo ahí, míralo ahí. Le van a tirar al gringo. Lo veo, lo veo, lo veo. Está justo persiguiendo al gringo. Está tumbado. Está se jodido. Ok, está en mi lado. Está en el sureste, ya. Lo tumbé, lo tumbé en el sureste. ¿O está re viviendo ese tipo? No. Carro detrás de nosotros. Le metí un tiro también. Está tumbado. Él. Ya lo estoy demasiado malo con esta mini. Ahí está, por fin, maldita sea. Oh, del complejo, del complejo de nosotros. De atrás, de atrás. Ya lo tumbé. Ya mate, ya mate. Ah, ya sé dónde está el sniper. La tiró, esa caja. Está más atrás en una... Lo tumbé, lo tumbé. Está más atrás. ¿La montaña alta? Sí, sí, aquí mismo es. Dos tipos, dos tipos. Aquí al frente de mí. Al frente de mí, cruzando la calle. Voy a tumbar uno. Ya sí tumbó uno de ellos. Tumbé uno de ellos. El otro está bajito y está abierto para ustedes. No, no, no. Ya, ya lo tumbé, ya lo tumbé, ya lo tumbé. Tengo un tipo a la derecha. Lo maté, lo maté. Lo van a rodear. Lo van a rodear de lado y lado. Tumbé uno, tumbé uno. En la entrada hecha el chip, pero son más de uno, Bruce. Son muchos. Tumbé uno, pero casi me tumban. No, no, no. Lo están reviviendo. En la misma columna. Ahí llega, acaba de llegar el tipo. Le di, le di. Lo están reviviendo. Lo tumbé, lo tumbé al otro. Le tiró un poquete. Matea el tuyo. Lo maté, está ponchando uno. ¿Qué recalcó, qué arreglita? Lo veo, lo veo, lo veo. Shooting range. Al frente shooting range. Sí, tres tipos. Están muertos, están muertos. Bueno. Oh, está al frente mío. Holy shit. Tumbé el del building del ladrillo. Tumbé el building del ladrillo. Falta el de mi building. Oh, me tiró granada. No, no, no. Oh, míralo aquí, cabrón. Holy fuck, cabrón. ¿Dónde es eso? Casa naranjada, entonces. Oh, aquí atrás. Tumbé uno, tumbé uno. Sí, Bruce. Sí, te va a terminar. Lo tumbé, lo tumbé. Acércate Ricardo, acércate Ricardo. No, no, no. Ya le, este tipo, todo, todo. Tíralo ahí, míralo ahí. Sí, sí, sí. Sin casco. Está tumbado, está tumbado. Sí, está tumbado. Está guiando. No le di. Ya lo le di, te viene. El pamito está adentro también. Tengo una besta. Trepadito a la izquierda. Al frente de la casa derecha, detrás de la verja. Mira, hasta la de la pared. Tumbé uno, tumbé uno. Mira, está reviviendo, cabrón. Ya, ya, ya. Me dieron otro tiro de otro lado. Sí, están corriendo como puta esta gente. Conmigo, conmigo, sí, conmigo. Exactamente. Lo tumbé, lo tumbé, pero estoy guay. Ahí, ahí otro más derecha. Están buscándolo por fuera. Ahí va a entrar. Voy para el piso de arriba, voy para el piso de arriba. Voy para el piso de arriba. Salte, salte, cabrón, salte, salte. Hostia puta. Hostia, no me deja pasar el cabrón. Piquete, piquete. Piquete, piquete. Pállate todos los tiros. Pajó, bajó, bajó, bajó. Bruce, cuando tengas pasillo finito, vigílalo. No te vayas a correr. Mira qué fácil. Es lo más fácil de vigilar. Te paras aquí y ya eres Dios. Ya, eso fue lo que viste. Mira esto qué fácil. Mira, eso es como... ¿Dónde, dónde es? ¿Dónde es? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está, Bruce? Dale, ¿dónde está el tío? ¿Cuánto te queda? Siéntate ahí, bro. No te quedes parado, que tienen este... Voy a tratar de snipear a ese tipo. Le metí un body, le metí un body. El killing. Eh, insta, 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 insta. Estaba aquí al frente. Me iba y bajó. Se murió, se murió. Ya no tengo visión. Míralo aquí, Dalia. Al frente de nosotros, al frente de nosotros. Matelo, matelo, matelo. Aquí se escucha un tiro cerca, a la izquierda. Iré a Moli para allá. Hay uno tumbado, casa grande, derecha. Hay uno arriba, los putos. Lootealo, lootealo rápido. Aquí detrás. Vamos, hay que irnos para el círculo. Hay que irnos para el círculo. Está tumbado. El tipo está aquí acostado. ¿Dónde está? Increíble, loco. Una iguana, Bruce. Una iguana. Una iguana, loco. Ahí está, está el de chacón. Mira, hay uno al frente de mí ahora. Tumbe otro acá. Más de la derecha, Veno. Y ahí está el de la derecha. No tengo casco, no sé dónde está. No sé dónde está, no sé dónde. Es de la derecha. Oh, shit. Fuck. Tumbe otro acá. ¿Estos son? Parece que es un solo. Está tumbado, no es solo. Agachadito detrás de la derecha. Deja el chile. Más de uno, más de uno. Más de uno. Tumbe uno. Vente, vente, vente. Opa. Eso fui yo. Es para ahí. Mira, lo chacete, perdié. Lo tumbe, Bruce. Sí, sí, yo estoy. Lo tumbe, pero estoy bajito. Me voy a curar. Izquierda, izquierda. Echa para atrás, echa para atrás. No. Dile, dile, dile. Lo noquié, lo noquié. No, no, no quiéaste nada. Sí, se supone que sea Insta, cari crica. Está tirado. Está culeteando el cabrón de frente mío. Dime cuán cerca, dime cuán cerca de mí. Dime cuán cerca de mí. Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Bajando. Lo mate, lo mate. Te va, bro. Yo aquí sin chaleco. Oh, mira un tipo aquí al frente. ¿Dónde? El open. Te jodiste, cabrón. Te robaste nunca. Vamos, vamos. Me voy a bajar aquí. No, este tiene algo. No, este. No, este es el círculo. Todavía, todavía. Escucho un carro, ¿verdad? Sí, míralo ahí. Fuck. El perro está más adentro aquí. Me voy a parar, me voy a parar. Esta gente quiere, quiere, quiere pelear. Esta gente quiere BNB. Vamos a darle BNB. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Esta gente quiere pelear. Vamos a pelear entonces. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!